¡Hola niños y niñas! ¿Cómo están? Soy yo de nuevo, la tía Mane. Y hoy día vamos a trabajar la identidad. Y ustedes se estarán preguntando, ¿qué es la identidad? La identidad es un conjunto, muchas características y habilidades que tiene cada persona, cada uno de ustedes, que los hace ser únicos. Únicos, ¿sí? Diferente a los demás. Nadie es igual al otro. Entonces, hoy día vamos a hacer un carné de identidad donde vamos a poner todas las cosas que nos hacen ser únicos y que son nuestras. Aquí les voy a mostrar, miren. Primero, busque una hoja blanca. Pueden usar la que tengan en sus casas, no importa el color. Pues, pueden poner una foto de ustedes o hacer un dibujo. Usé mi nombre, cuántos años tengo y el día en que nací. No quise escribir más, así que comencé a dibujar. Me encanta estar con mi familia. Mi comida favorita son los tallarines. Mi color favorito es el azul. Me encanta andar en bicicleta. Soy muy cariñosa. No me gusta tener calor. Me gusta mucho la naturaleza. Soy alegre. Soy chilena. Y me gusta mucho sacar fotos. Ya, niños y niñas, miren cómo quedó mi carné con todas las características y cosas que me hacen ser único. Y ahora les toca a ustedes. Quiero que vayan a hacer su carné de identidad con todas las cosas que lo hacen ser únicos. Y antes, quiero que piensen, ¿qué es lo que me hace ser único? ¿Qué es lo que más me gusta de mí? Y eso, quiero que lo pongan. Y luego me manden una foto o un video para conocer su carné de identidad y todas sus características. Nos vemos pronto. ¡Chao! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! Gracias.